Dicen Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Oran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Como sufrió por ella y hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 cantaba. Ay, 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 gería. Ay, 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 cantaba. De pasión mortal moría. Ay, 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 cantaba. A la casita sola con sus puertitas de par en par. Dicen que esa paloma no es otra cosa más que su alma. Que todavía espera a que regrese la desdichada. Cucurrucucú, paloma. Cucurrucucú, no llores. Las piedras jamás, paloma. Las piedras jamás, paloma. Que van a saber de amores. Cucurrucucú, cucurrucucú, cucurrucucú. Las piedras jamás, paloma. Paloma. Ya no le llores. ¡Gracias!